Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato te busco I like your eyes, you look away when you pretend not to care I like the dimples in the corners of the smile that you wear I like you more, the world may know, but don't be scared Que tú, nadie como tú, no hay un sustituto I like you more, the world may know, but don't be scared I like you more, the world may know, but don't be scared